Corazón, corazoncito, hoy me tienes que escuchar Te hablo como un amigo, no quiero verte llorar Y como dice, sé que está lastimado, por ese amor que mintió Y te sientes defraudado, defraudado, hoy lloras por ese amor Sé que está desesperado, si no te tu palpitar Que estabas enamorado, enamorado, y hoy no paras de llorar No te sientas perdido corazón, no te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón, corazoncito mío No te sientas perdido corazón, no te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón, corazoncito mío Cumbia Y las palmas arriba de todos La Uri Sé que está lastimado, por ese amor que mintió Y te sientes defraudado, defraudado, hoy lloras por ese amor Sé que está desesperado, si no te tu palpitar Que estabas enamorado, enamorado, hoy no paras de llorar No te sientas perdido corazón, no te sientas perdido corazón ¡Una, dos, tres! Lo que pasa es que me ha abandonado una mujer A la cual le había entregado todo mi ser Y sin darme ningún motivo ella se fue Y yo te juro que al no tenerla no moriré ¡Olvidada! No lo puedo, ella es lo que yo más quiero No lo puedo, ella es lo que amara en el pecho Tres, dos, uno Amar y yo Tumba de cemento Hoy me vienen a visitar ¿Dónde están los pibes de la esquina? Con los que juntos salíamos A ganar Tumba Tumba de cemento Me frías la soledad Te juro Madre mía Que cuando salga Que cuando salga volveré A ganar Robar es mi oficio Robar es mi oficio Yo soy un pibe choco No tengo amigos Solo quedan mis enemigos En esta prisión No tengo amigos 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 Y yo soy un pibe chico Mi chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, yo te quiero besar Me gusta cuando pasa el coqueteando frente a mí El linda mirita la me hace enloquecer Mi chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, yo te quiero besar Me gusta cuando pasa el coqueteando frente a mí El linda mirita la me hace enloquecer Me enamoré, me enamoré Mi chica bonita Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Mi chica bonita ¿Qué es lo que te llamas tú? 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 Por culpa de tu amor Hoy me doy al alcohol Resiste con otro amor Hoy tomo sin control Siento un gran dolor En mi corazón Y probando estoy Y probando estoy Para olvidar tu amor Una cerveza Una cerveza Cantinero Una cerveza voy a tomar Para olvidar mis penas Sin que nunca volverás Una cerveza Cantinero Una cerveza Cantinero Voy a tomar Para olvidar mis penas Sin que nunca volverás Una cerveza Cantinero Una cerveza Voy a tomar Para olvidar mis penas Y borracho Sufriendo esto Cantinero 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 Dicen que yo soy un borrachito Porque me gusta tomar, porque me gusta tomar Dicen que no trabajo nunca Y también que duermo todo el día Pero no me importa lo que diga la gente Si estoy casada, estoy comprometido por eso Vuelve de soltero, me voy a farrandear Sábado a la noche, me quiero enamorar Vuelve de soltero, me voy a farrandear Sábado a la noche, me quiero emborrachar Soltero, soltero soy, me gusta la gatita, sí señor Soltero, soltero soy, donde quiero casar, donde quiero casar Soltero, soltero soy, me gusta la gatita, sí señor Soltero, soltero soy, donde quiero casar, donde quiero casar Caramba El dídeo más loco Yo quiero amarte chiquilina, quiero entregarte mi vida Tú no sabes cuánto te quiero, tú no sabes cuánto te amo La noche cualquier cosa por tenerte, te daría todo mi cariño Porque te amo solo a ti, porque te amo solo a ti, porque te amo solo a ti Chiqui chiqui chiquilina, quiero entregarte mi vida Chiqui chiqui chiquilina, quiero entregarte mi amor Chiqui chiqui chiquilina, quiero amarte mi vida Chiqui chiqui chiquilina, quiero entregarte mi amor Mr. Gato Chiqui 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 chiquilina, quiero entregarte mi vida Tú no sabes cuánto te quiero, tú no sabes cuánto te amo La niña que me escucha por tenerte Te daría todo mi cariño Porque estemos solo aquí Porque estemos solo aquí Porque estemos solo aquí Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar ¡Qué grande, qué soy más loco! ¡Qué grande, qué soy más loco! Que tu amor nunca me falte Y vivir solo para amarte ¡Vamos a ser mi venia! 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 Ven mi nena, te haré el amor Te haré feliz, te haré mujer Ven mi nena, te besaré Te acariciaré hasta el amanecer Ven mi nena, te haré el amor Te haré feliz, te haré mujer Ven mi nena, te besaré Te acariciaré hasta el amanecer Ven mi nena, te acariciaré hasta el amanecer Ven mi nena, te haré el amor Poder decirte te amo como quisiera, llenarte toda de besos, amanecer en tus brazos y ponerte pa' que me canta, que tu amor nunca me falte y vivir solo para amarte. ¿Te acuerdas de estas canciones? ¿Te acariciaré hasta el amanecer? ¿Te acuerdas de estas canciones?